Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos un día más acá al canal Para los que no me conocen y son nuevos por acá Me presento, mi nombre es Jeanette Y los invito a que se suscriban en este botoncito que está abajo que dice suscribirse Le den like y le piquen a la campanita Para que YouTube les avise cada vez que yo suba otro videíto nuevo También que me sigan en todas mis redes sociales Que les voy a estar dejando todos los enlaces acá abajo en la cajita de descripción Mis amores, hoy el videíto va a ser un pequeño haul Sí, que les traigo Con dos tipos de productos Uno va a ser pues otras cositas que recogí de Mary Kay Que se las tengo por acá Son poquitas, pero bueno, se los quería compartir con ustedes Y lo otro que estaba muy muy ansiosa por hacérselos No se los había, esto los recogí ya hace como unos 3 días más o menos Pero no se los pude hacer Pero bueno, yo hoy se los traigo porque estaba muy emocionada Son estas cositas, mis amores Ya les voy a hacer la historia y les voy a contar De qué se trata esta marca Dinamita Y pues bueno, no voy a alargar más la intro Y vamos a comenzar Bien mis amores, quiero dejar lo mejor, lo mejor para el final O sea, estas cositas de acá Entonces voy a comenzar por las cositas de Mary Kay Que las tengo por acá mis amores Vamos a abrir esta bolsita Bien mis amores, acá les voy a mostrar todo lo que trae esta bolsita aquí adentro Y pues son estos productos Tengo por acá 3 labiales en gloss Que estaba loca por probarlos Estos 3 son labiales en gloss Estos 3 acá Esto es otro labial en bullet En barrita Esta es pues un contorno en creyón Un contorno en crema de Mary Kay Uno de ellos Creo que este es el más clarito Este es un plumón delineador O chinita como se le dice acá en Cuba Y este es el Rimmer Lash Love Así que vamos a comenzar mis amores Voy a comenzar por lo que es el plumón Vamos por acá, vamos a verlo Vamos a ver que tal Vamos a ver su punta Y todas esas cosas El plumón es este Se ve así Creo que la cámara lo esté empocando bien Así es la punta mis amores Así es la puntita de plumón A ver Sí Y vamos a hacernos un swatch A ver que tal Se ve bastante bien Pero creo que Si te quieres hacer una línea Muy finita Como que no va a funcionar mucho Es que la verdad es que tiene La punta muy gruesa Pero está muy bonito Está muy cómodo Ya Tendré que probarlo A ver que tal A ver que tal queda Y esas cosas No me voy a meter otra vez En los embanques Porque al final Ya después yo lo saco de aquí De los embanques Y todas esas cosas Entonces voy a seguir Con el plumón El creyón contorneador Que estaba loca también Por probarlo Así es como se ve Este mejor es algo Muy rápido Porque la verdad es que Quiero pasar Principalmente A las cositas Que les mostré Que les dije Que les tenía Para el final Entonces es así Se abre por acá No sé que tanto Productos like Que me da miedo Que se caiga Pero bueno Está Está muy bueno Mis amores La verdad es que Pinta nada más O sea De una pasada Miren esto Ven Está muy muy bonito La verdad De hecho Lo vamos a probar Lo vamos a probar Muy pronto Entonces Voy a pasar Para la máscara La máscara Si mis amores Disculpen No me pude Este Aguantar Y la probé Nada más Que este Lo tuve en las manos Pero está Muy bonita Esta es La máscara De pestañas Esta no es La last love Mis amores Disculpen Me equivoqué La last love Es la que ya yo tengo Esta es La fanorama Que tiene Esta varita Y la verdad Mis amores Es que da Un volumen Maravilloso Esta no es A prueba de agua La last love La last love Si Esta no es A prueba de agua Pero te da Muy buen Volumen En las pestañas Entonces Que creo que la tenía No, no, no Tengo para acá La tengo ahí en el cuarto Después se las muestro De todas formas Ya se lo había mostrado En un videito anterior Vamos a seguir Con este labial Este es Es De los labiales Mate Es en el tono Delicate nude Entonces Es Este tipo De una Así Como ven Por acá Ajá Y vamos A ver Que tono Tiene Es un tono Muy bonito Estoy últimamente Que me encantan Estos tonos Cafés Ahí lo tienen Es este de acá Y huele riquísimo No sé por qué Me ha dado por eso Y pues Vamos Para estos Tres Glosses Que estaba Loca Loca Por tener En mis manos Estos mis amores Lo compré Por la misma vía Que los anteriores Productos Que les he mostrado Y que otros más Que van a llegar Porque Porque no Vamos a empezar Por este Acá Este Es en el tono Ebony Berry Esto está Divino O sea Está hermoso Es muy yo Creo que pedí Este tono Así fuerte Otro como Más nude Como medio carmelitos Así como este Y otro como Un poquito más nude Tirando a rosadito Vamos a ver La varita Aquí está Y vamos a ver Cómo Pigmenta Esto Espero que lo estés Mierda Todos estos productos Verán riquísimo Aquí ven mis amores No es un super pigmento Porque realmente Es un gloss Pero Si pigmenta Bastante bien Después Tengo que probarlo En los labios A ver Que tal Queda Entonces Vamos para Este otro Que es en el tono Pink Valerina Este es el tono Pink Valerina Este es el que le digo Que es medio Rosadito Ahí lo ven Pero está muy Muy bonito La verdad Está hermoso Ese color Tiene Tiene una varita Un poco peculiar Si ven Ahí Entonces Hacemos el swatch Característico Este es que Nos va a ver Lo que es La varita Y aquí tenemos A Pink Valerina Me gusta mucho Es un tono Muy rosadito Muy bonito Y por último Nude blush Y vamos A abrirlo Este es Como más Nude Como más Carmelita Lo tiene La verdad es que Estaba loca Por estos gloss Mis amores Ustedes saben Uno usa mascarilla Pero bueno Pero Casi todos Los crayones Que tengo Todos los labiales Que tengo Casi todos no Es que Prácticamente todos Tengo dos gloss Ahí es mucho Casi todos los labiales Que tengo Pues son Líquidos Que se quedan en mate Entonces estaba loca Por estos gloss Vamos a ver Si más adelante Puedo adquirir De los otros tonos Porque la verdad La verdad es que Si me gustaría Entonces vamos Vamos a hacerle El swatch A este Puede que en cámara Mis amores Se vea Pues algo parecido A El pink Valerina Esos productos Esos productos De Mary Kay Ahora Vamos Con lo que me interesa Con lo que más Me emocionaba Mostrarles Bien mis amores Ahora vamos A seguir Con estos productos De por acá Los productos De Dinamita Stars Mis amores Les cuento Esta marca Es de una Youtuber Cubana Ajá Este Muy feliz Y muy contenta De tenerlos Estaba emocionada Hace Un buen tiempito Quería Pues ya Pues tener Estas cositas Pero bueno No había podido No importa Este Estoy algo nerviosa La verdad No sé Ni qué decir Como les iba diciendo Esto es De una Youtuber Cubana Se llama Dinastars Por acá Les voy a estar Dejando Pues Su página Y esas cosas Para que vayan Y lo vean Porque es Una Youtuber Este Una De las Más conocidas Acá En Cuba Una de ellas Hay muchas otras Que yo también Admiro Que me gustan Mucho Pero bueno Tuve la suerte La dicha La emoción De conocer A Dina Personalmente Y pues Decirles que esto Estaba muy emocionada Por mostrárselos Muy emocionada Por tenerlo En mis manos Y pues Acá está Así que Se los voy a empezar A mostrar Lo primero Mis amores Es este paquetito Acá Esto es Una agenda Acá Lo vamos a estar Abriendo Le quitamos Su sellito Por acá atrás No quería romper El sellito Perdón Estaba tratando De no romper Entonces Le quitamos Su sellito Y por acá Está Pues La agenda Que les digo Soy fanática A estas cosas Esto para mí Es la vida O sea Posiblemente No me van a usarla Tengo otra Guardada Que me la regaló Mi papá La tengo guardada Como si fuera Un tesoro No la uso O sea Me voy comprando Libretas Y esas cosas Para lo que necesito Y no uso La agenda Esta A lo mejor Es muy posible Y muy seguro De que Corra Con la misma suerte A no ser Que me compre otra Y que bueno Esa otra si la use Pero esta No mis amores No Les voy a mostrar Como es por dentro Si tiene Una primera Página De presentación Donde habla De su proyecto Libres en línea Y todas esas cosas Mis amores Ya eso se los explicaré Más adelante En otro videito Esto Debe ser Pues La historia De Dina Stars Debo A ver Yo No había visto Bien de cerca La agenda La tenía guardada Porque la quería abrir Acá con ustedes Tengo Que leérmela Un poquito más Y se los voy a estar Dejando Por mi Instagram Pues todo lo que es La información La página De donde se ponen Los datos personales Acá para que pongas Pues numeritos De teléfonos Información Y todas esas cosas La verdad Le digo Es que está divina Está hermosa Acá pues Agendando Los meses Y todas esas cosas Y todas esas cosas Mis amores Está Está muy bonita Está muy bien hecha Está preciosa Es Es un sueño La verdad Yo no creo Poder utilizar Esta agenda No creo Tenemos una tarjetita Más Más También les voy a dejar Todos esos naces Acá abajo Porque no Y pues En la bolsita Vienen Muchos Muchos Stickers Vamos a ver Si logro Puedes aguantarlo Hay algunos que se ven De frente Otros que no Acá ven Vienen varios Ya los estaremos pegando Claro que sí Esto está Hermoso Mis amores Entonces voy a Guardar Otra vez Esta agenda En su bolsita Porque Me lo voy a usar ahora Es que de hecho No sé si lo vais a usar Muchas veces Que la quisiera Dejar guardada Bien mis amores Entonces Vamos a continuar Con mi clover Vamos a abrirlo A ver si lo puedo abrir Por este lado Acá dentro De la bolsita Del pullover También Viene Lo mismo No sé si lo pueden ver Allá Al final Los stickers Y la tarjetita Y aquí está Mi pullover Imposible A ver mis amores Son Creo que como 5 5 o 6 Pullovers Acá Ven La marca De Dinamita Este Creo que yo lo pedí En la talla XL Si Lo pedí en la talla XL Porque Además de que Soy gordita Me gusta Me quedan las cosas Si son blancas Así Medio canchitas A ver Son varios pullovers Mis amores Son Con varios letreros Creo que son Como 5 o 6 No recuerdo bien Pero Yo pedí Este Que dice Imposible A ver si se los muestro bien No importa que lo vean Así ¿Lo vieron? Este que dice Imposible ¿Por qué? Yo siempre he dicho Que no hay nada Imposible en la vida Mientras que uno Se lo proponga Y uno luche Por ese sueño Por ese deseo No hay nada Imposible Y uno nunca Se puede rendir Mis amores Con ese sueño Entonces Por eso Yo quise Este pullover Que es imposible Porque para mí Para mí Para mis sueños Para lo que yo quiero Pues no existe Ningún imposible No existe Ningún impedimento Y nadie Me va a detener Bueno mis amores Hasta aquí Este hermoso Videito Espero que les haya gustado Que lo hayan gozado Que lo hayan disfrutado Como yo disfruté Pues mostrarles Todo esto A ustedes Todas estas cositas Espero que Si no estás Suscrito Al canal Pues te suscribas Ahora después De este videito Van a haber Muchos videos Mis amores Muchos videos Nuevos Este mes Tengo muchísimo Contenido Que mostrarles Les cuento Que obviamente Fui a La Habana Fui con una amiga Que fue Este Que es la que Conocía a Dina Que fue La que Pues Mediante la cual Ay No me lo puedo creer O sea Literal Me muero Perdónenme Es que Tengo una mano manchada De pintura Y creo que acabo De manchar El pullover Pero Espero que no Eso ahora Lo vamos a quitar Con agua micelar Fui con una persona A La Habana Con mi amiga Glenda La cual ya ustedes Conocen Acá en el canal Entonces Fuimos a La Habana Recogimos estas cositas Porque mediante ellas Fue que compré Estos productos de Dina Y pues Tengo muchísimo Contenido Que mostrarles Mis amores Esos videos De La Habana Posiblemente sean Tres Porque es que Si caminamos Mucho O sea Caminamos mucho Grabe muchísimo Y es mucho contenido Y voy a hacerles videos Por lo menos De media hora No más de media hora Porque sería algo Muy tedioso Pero Si mis amores Va a haber mucho contenido Además De Que Este mes Es mi cumpleaños Que vamos a hacer Cumplo añitos Cumplo 25 añitos Mis amores Pero Nada Muy feliz De compartirlo Con ustedes Claro que si Bueno mis amores Hasta aquí Este hermoso videito Espero que les haya gustado Que se emocionen Que se suscriban Al canal Si no lo han hecho Que esperan Que le den like A este video Si les gusta Y espero que si Y que Le piquen A la campanita Para que youtube Les avise Cada vez que les suba Otro videito Nuevo También que me sigan En todas mis redes sociales Que les voy a estar dejando Todos los enlaces Acá abajo En la cajita De descripción Los quiero Mucho mucho Mis amores Nos vemos En un próximo videito ¡Gracias!